Bueno, ya con la introducción, sobrevivieron eso. Cuando yo era niño, mis papás me llevaban a conciertos de sinfonía. Y yo dependía del programa, porque yo podía ir viendo, ¡ay! Faltan cuatro movimientos y ya se termina. Por eso uso estas esquinas en mis prácticas. Porque pienso que algunos de ustedes están revisando lo mismo. No parece. Pero vamos a hablar de esto de Eltonian-Mirror's Hypothesis. La idea aquí es referir a Charles Elton, de nuevo, que veía así un papel muy fuerte para interacciones bióticas entre especies, como cosa que estructuraba la biodiversidad. Y, bueno, con Jorge Soberón, que muchos de ustedes conocen, con Enrique Martínez, con otros colegas, empezamos a hablar de esta idea, de qué tan real es eso. Es decir, sí, obviamente interacciones pasan. En algunos casos tenemos relaciones conocidas muy estrechas. ¿Ok? Pero mi pregunta es, ¿qué tan general, qué tan dominante son las interacciones biológicas? Entonces, vamos a regresar a las ideas de Hutchinson. Y él dio una división, no es muy poética. Es decir, Hutchinson buscaba palabras que expresaban su pensamiento, pero no eran palabras bonitas. Entonces, usó esto de esceno poético, que esceno como el escenario. Entonces, él veía esas variables abióticas de manera ligeramente diferente. Estas son cosas que existen y la especie se distribuye reaccionando a ellos, pero ellos no reaccionan a la especie. Entonces, esas son cosas estáticas que no cambian dependiendo de la presencia o la ausencia de la especie que nos interesa. Y en contraste, tenemos variables bionómicas. Otra vez, una palabra que yo, cuando primero la vi, yo pensé, ¿qué tiene que ver con la economía? Pero las variables bionómicas son esas variables que reflejan a interacciones. Y en ese caso, son cosas dinámicas y con la presencia de la especie o con diferente abundancia de la especie, cambian. Entonces, esta distinción fue muy útil, aclaraba las listas de factores que nos dio Renau, pero realmente se olvidó esas ideas, los términos salieron de uso casi inmediatamente y no fue hasta después, en particular con el trabajo de Mike Austin, que la distinción regresó a la literatura. Y hasta ahorita pueden leer artículos que hablan del nicho y las dimensiones del nicho, pero no queda claro si están hablando del nicho definido en variables xenopoéticas o variables bionómicas. Entonces, podemos comparar a A y B, o xenopoético-bionómico, a las cosas fisiológicas, así de esos limitantes, y no reaccionan a la especie. Y otro factor importante de esas variables es que tienden a ser de baja resolución. Tienden a ser cosas con mucha autocorrelación espacial y entonces tienen una manifestación muy así amplia. Las interacciones bióticas o las variables bionómicas, si tenemos que usar las palabras de Hutchinson, son interactivas, reaccionan y cambian frente a la presencia de la especie. Y la cosa crítica para Eltonian noise hypothesis es que tienen una resolución espacial muy, muy alta. Es decir, son cosas que se manifiestan en una escala muy fina. Entonces, Jorge Soberón escribió este artículo en el 2007, que tal vez, si les interesa, tal vez les sería interesante. La idea de esto es ver eso de la manifestación espacial de nichos grinellanos y ectonianos. Y Jorge empezó a explorar la idea de que la manifestación de un nicho grinellano es una cosa geográfica. Y lo podemos ver así en términos muy concretos de distribución con respecto a variables que son medibles. Y en contraste, nichos ectonianos, son cosas muy dinámicas y muy, muy difíciles de medir. Si quieren convencerse de eso, vean el libro reciente de Chase y Lebo, que es bastante difícil de leer, porque no pueden darnos así una vista concreta. Más bien, si esta especie está y esta especie está, entonces la reacción es así. Pero si esta, esta y esta especie están, es diferente. Entonces, una cosa es simplemente la idea de factibilidad. Si se puede hasta estudiar. Pero lo que Jorge desarrolla en ese artículo es otra idea. Que las variables xenopoéticas se manifiestan en una escala cruda. Las variables geonómicas en una escala fina. Y muchas veces tenemos efectos biológicos que son fuertes. Imaginen rarificar estas cuadrículas verdes a la mitad o a la cuarta parte. Pero si haces eso al azar, bien puede ser que no cambie la distribución con respecto a la escala más cruda. Entonces, se puede ver, y obviamente no es universal, por favor, todos los de comunidad no me avienten jitomates, pero en muchos casos se puede pensar que la distribución geográfica tiene alivado dentro la distribución biológica. y que los efectos biológicos no se manifiestan frecuentemente en escala geográfica. Y para mí la demostración de esto fue algo chistoso. Pasé un par de meses en Nueva Zelanda hace unos años, y estábamos explorando estas ideas, y hicieron la presentación, y algunos de mis colegas allá se enojaron y discutimos. Ellos dijeron, no, mis, estás en Nueva Zelanda. Aquí tenemos todas estas especies, o teníamos todas estas especies endémicas, llegan especies ajenas de Europa y de Norteamérica, desplazan nuestras especies nativas, y esas van en días de extinción. Bueno, sí, pero, también suelan y todo. Entonces, durante ese tiempo, pues salía a mirar aves un par de veces. Y Nueva Zelanda, en un punto tenía mucho bosque, y ahora tiene pequeños pedacitos. Y las especies endémicas se restringen a este pedacito o a ese pedacito. Y uno de esos mismos colegas me dijo, ve, vea este bosque, porque esta especie y esta especie endémica ya reaparecieron ahí. Y les dije, no, yo gané. ¿Por qué? Porque las interacciones bióticas no lograron eliminar manchones enormes de la distribución. Obviamente, hay límites y hay un punto en que sí, pero, en hablar de factores dominantes, yo creo que hay que contemplar si esa hipótesis del ruido eltoniano no tiene tanto para reconocernos. Entonces, el mundo eltoniano tiene las interacciones bióticas como un limitante fuerte. Y el mundo del ruido eltoniano sería así. En que Bayer no restringe las posibilidades distribucionadas. Les voy a dar un ejemplo, que es simplemente un ejemplo tan quible para que no sea todo conceptual. Aquí, a la puerita de este edificio, hay poblaciones de Aedes albopictus. Es especie invasora y es muy buen vector de enfermedades. Vamos a hablar de eso mañana, en la segunda vez que los voy a afligir con una plática. Y lo que vamos a explorar es qué pasa cuando ese círculo de M, que aquí está etiquetado accessibility, qué pasa cuando eso expande. Muy simple. Bueno, Aedes albopictus, su distribución nativa, más o menos, es esta región. No sabemos exacto. Pero empezando con los viajes de los grandes marineros en los 1700-1800, estos zancudos empezaron a agarrar a ventón con los barcos. Más reciente, hay toda una industria de reciclar llantas. Entonces, yo regresando a Kansas, tengo que cambiar las llantas de mi coche. Esas llantas tal vez se mandan hasta Brasil o hasta Indonesia para reciclar y reformar con nueva capa afuera. Pero guardan las llantas en campos abiertos, luego los suben a barcos, y las llantas guardan agua. Los zancudos depositan sus huevos, los huevos quedan así dormidos, llegan a otro continente y nacen guardas de zancudo. Entonces, esta especie literalmente tiene un hernia que es casi, casi, casi probable. Bueno, unos colegas agarraron estos puntos de ocurrencia de la literatura y eso es hace mucho, desarrollaron un modelo de bicho. Entonces, donde ven morado fuerte es altamente adecuado, donde ven una cosa más más clara, pues, no tan adecuado, y donde ven blanco la hipótesis del modelo es que no es adecuado para la especie. Muy simple. transfirieron este modelo a Estados Unidos. Entonces, ahora en verde, donde ven color fuerte, el modelo básicamente dijo esto es altamente adecuado para la especie. Y estas regiones no. Ahora, enfatizo, este mapa fue desarrollado con base en la respuesta de la especie a su ambiente en el sureste de Asia. ¿Sí? Y lo interesante es que son dos continentes muy diferentes y tienen comunidades muy diferentes. Entonces, si Elton no es simplemente el ruido, la respuesta tal vez no va a ser la misma. ¿Sí? No va a ser muy predictiva. Bueno, vamos a ver en el 88 Agopictus llega a Houston. Es buen castigo para Texas porque nos dieron push. Y empieza la invasión y pueden ver municipios que se van anexando, detectando la especie. Y la invasión más o menos frena así. Es decir, fue una invasión muy rápida, en 15 años. Ocupa casi todo la tercera parte del continente. Pero, ven esto. ¿Sí? Ahí está los límites de la especie con base en su relación con su ambiente en el sureste de Asia. Y la invasión fue muy rápida, pero no vemos invasiones así o así o así. es decir, una serie de reglas en términos xenopoéticos parecen determinar la ecología y la distribución de esta especie. Y eso realmente para mí es evidencia fuerte para esa hipótesis de ruido eltoniano. Otra vez, no estoy diciendo que interacciones nunca tienen el efecto, obviamente solo quiero que piensen en qué tan dominante es ese efecto. Y tenemos toda una serie de estudios que han llegado a conclusiones severales. que han llegado